Esto ha sido un pedido del partido de gobierno y obviamente la obediencia está clarísima. Eso preocupa y es lo que deja claro que no vamos a ver un proceso electoral que refleje la tranquilidad que necesita el pueblo. Y claro que genera desconfianza. Todo lo que hace el partido de gobierno tiene un fin y un objetivo claro de interés propio del partido y eso es lo que no debe reflejarse cuando existe una democracia. Entrar en esa polémica es absurdo, no tiene ningún sentido. Es una fecha que el órgano electoral ha establecido por razones técnicas, por razones propias de su organización y desplazamiento técnico. ¿Cuál sería la ventaja? ¿Cuál sería la facilidad de hacer las elecciones el 20 de octubre o el 26? Ninguna. Pero hay en todo caso una lógica de entorpecer en la información, de generar desinformación, duda en el ciudadano. Eso es hacer política.